Cuando miras una mosca por muchas horas Te puedes quedar ciego Creo que Tus ojos como que se confunden ¿Dónde hay una mosca? Ayer ¿Y hoy? No, hoy no ¿Y a la de allá que le hiciste? ¿Te la comiste? No Debiste haberte la comida Voy a checar la alacena Voy a checar que no hay nada No hay café ni galletas Tampoco hay lentejas Ni aceite, ni arroz Creo que hay algo de harina Eso es Podemos hacer pan ¿Sabes hacer pan? Hay que mezclar la harina con el agua La levadura y la sal Pero no hay agua Cierto Puedo ir por agua Puedo ir a buscar Sí Sirve por agua ¿Y luego? ¿Cuándo la tenga? Prendemos el horno y calentamos la masa Se te olvida algo ¿Qué? Pues que no hay luz Cierto Entonces como no hay luz no puedo prender el horno Si no puedo prender el horno pues no podemos hacer el pan ¿No has pensado en el fuego? Piensa en el fuego Podemos hacer fuego Piensa en el fuego ¿Y? Voy por madera Eso es Es una gran idea Sí Oye pero ¿Y si vuelve? ¿Quién? La luz Siempre que se va Regresa Y pues Eventualmente Tiene que regresar Tienes razón Esperemos a que venga la luz El día de hoy Estuve rascando las paredes Hoy cenaremos Cala y vida Pero ¿Cómo la vamos a hervir si no tenemos agua? Es cierto Siempre se me olvida ¿No quieres que te corte el pelo mañana y que se vea de día otra vez? ¿Y cómo sabes que será de día mañana? Pues Porque Cuando termina un día Al día siguiente Pues Empieza siendo de día ¿Por qué quieres cortarme el pelo? Es que Estás Sucia Estás Muy sucia ¿Cómo te me acerques tanto? ¿Apestas? Huele a cartón Como a muerto ¿Y si somos los últimos que quedamos? Tenemos que salir ¿A qué? A casar ¿Tú has matado a algo alguna vez? No Nunca he matado a nada Pero sé hasta dónde enterrar el cuchillo ¿Quieres que te meta el cuchillo? Sí Méteme al cuchillo Bébete mi sangre Córtame mi piel en pedazos Y mételos al congelador Pero si no hay luz Y si no hay luz No hay congelador Y si no hay congelador No podrás No No podrás 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 Mejor esperamos a que regrese Lalo Mejor 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 a que regrese Lalo Gracias.